¡Suscríbete al canal! A los amigos, al perro, al perico, al gato, al abuelo, a los primos, a quien sea, quien se deje, porque este tema está a punto de comenzar. Porque el tema del dedo hoy se trata de esto. En un segundo escucharás a un tipo diciendo, cállate. ¡Cállate! A ti te dicen el calimán, el hombre increíble, porque increíblemente eres hombre. Ah sí, pues a ti te dicen el semáforo, porque después de las 10 de la noche nadie te respeta. ¡Tómala! A ti te dicen el Power Ranger, porque con puro monstruo te revuelcas. A ti te dicen la Maruchan por caliente y fácil. A ti te dicen el wherever, porque dices pura mamá. ¡Ah no es cierto, 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 saludos también. A ti te dicen la Dálmata por perra y manchada. ¡Oh sí! ¡Chúmpame! A ti te dicen el Blowju, porque haces pura mamá. Exacto. A ti te dicen Kaeli porque te gusta hacerlo todos. ¡Mi, mi, mi, miércoles! ¡Mi, mi, 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 miércoles! ¡Ah no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto! ¿Cómo crees Kaeli? No, 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 no es cierto. Saludos Kaeli, te mando beso y un abrazo desde aquí. Me va a matar. A ti te dicen el Pipeco, por pinche perro corriente. A ti te dicen la Taba de Lumo por ser la más fácil. A ti te dicen la Paloma, porque siempre la cagas. A ti te dicen la Pokebola, porque te tiran al suelo y te abres. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó este video, ya saben, denle la manita arriba. Compartan este video con sus amigos a través de las redes sociales. Por Tortuita, por Facebook, por Hi-Fi, por MySpace. Por donde ustedes quieran, compartan este video. Y recuerden seguirme en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y Kik. Para que, como les había dicho, crezca este clan. Que va a ir mejorando a través del tiempo. Antes del cuarto aniversario. Y durante el periodo que seguirá existiendo este clan. Y no me queda más que decirles, señores y señores. Que yo soy Slade. Esto es Colin Slade. Y nos guachamos en el siguiente video. Bye. Allaimerkía. Alla engages. ¡Suscríbete al canal!